Música 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 ¿Quién es el león? ¿Oderón, tú? ¿Quién es negras? ¿Quién es el león? ¿Quién es el león? ¿Quién es el león? ¿Quién es el león? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Jueces! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Vivo y pesca! ¡Gracias a Cero! ¡Oturwey! ¡Gracias! ¡Dónde será el tráfico de la gente? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡We so good! No tiene energía Se quiera dar 3 puntos por abajo Vivo el Chucho Vivo el Chucho Atar el club Vivo el Chucho Vivo el Chucho ¡Gracias! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 3, 2, 3 Listo, listos jueces, a una, a las dos, a las tres, se quedan ahí, cuatro puntos para la verdad, la presión, malas o megas, la presión de la verdad, la presión de la WQ. Vamos a dar Reparte Nada más, el topo 3 Ya quedó En la vuelta de 3 1, 2, 3 Se queda el drag Sumando 5 puntos Ahora pierden 2 Vamos, Chiffy Un poco de power moves No Vamos, Chiffy Vamos, Chiffy Vamos, Chiffy Vamos, Chiffy ¿Qué dice la gente? ¡Listo, jueces! ¡Una, dos, tres! ¡Se quedan los ahora! ¡Puerta uno! ¡Donde no quieren que le haya el chucho! ¡Sáquenlo, chucho! ¡Vivo de acá! ¡Por el punto que le falta para que veas en los mil pesos de este salto es un poco! ¡Listo, jueces! ¡Ya quedó! ¡Listo, jueces! ¡Una, dos, tres! ¡Venga, Listo! ¡Por el punto de ser ganador de San Carlos! ¡Fueguen los dos mil pesos que estaban en juego! ¡Un aplauso fuerte para todos los participantes!